hola hola los quiero invitar a este airdrop de bitcoin token esta es la moneda de bitcoin token es un proyecto que está en desarrollo actualmente casi no tiene mucho valor en el mercado pero hay un airdrop de dos mil monedas que pues con el tiempo puede ser que este funcionen lo bueno de este airdrop es que no es un airdrop complicado con direcciones de ethereum de my ethereum wallet ni nada tú solamente debes tener una cuenta en este exchange llamado coin deal con el que te puedes registrar con ese link de referido y pues ahí te van a hacer el airdrop de esos tokens de bitcoin token entonces para participar en el airdrop obviamente vamos a poner los pasos en español debes tener una cuenta en coin deal que es esta página ok debes tener una cuenta en telegram y una cuenta en twitter entonces voy a dejar en la descripción un vídeo que explica cómo registrarse en coin deal ok para que pueda registrarse en coin deal y verificar su cuenta de manera muy sencilla ok después hay que seguir estas dos cuentas de telegram que aquí será el paso número uno que son estas dos cuentas de telegram luego hay que seguir estas dos cuentas en twitter que son estado que están aquí para ellos el tercer paso es registrarse en coin deal para mí ese es el primer paso finalmente en el paso 4 dice que hay que tuitear esta frase que está aquí y añadir esta imagen en el retuiteo entonces esta imagen la vamos a guardar por ejemplo en el escritorio ya yo la tengo aquí guardadita le das a guardar y la guarda ok entonces al finalizar que tras hacer todo eso vamos a llenar este formulario con las diferentes cosas que nos están pidiendo el usuario de telegram el usuario de twitter y la url del mensaje retuiteado y la dirección de correo electrónico que sería el usuario de coin deal entonces vamos a comenzar no te voy a explicar en este vídeo cómo registrarse en coin deal simplemente hacen clic en mi link de referido y te voy a abrir una página como esta le das aquí a crear la cuenta y sigue los pasos del otro vídeo que está en la descripción luego vamos a seguir estos pasos con el telegram instalado en la computadora donde lo tengo yo haces clic aquí primero para que se mande para la comunidad de telegram de mtk le damos que abra y va a abrir el telegram y nos va a añadir a ese grupo hacemos clic aquí en joint group ok ya me uní al grupo del bitcoin token ahora vamos a unirnos al grupo de coin deal eso que estoy haciendo yo lo estoy haciendo en otra página pero ustedes pueden hacerlo aquí directamente con este mensaje en español que también está en la descripción del vídeo nos unimos a ese grupo de coin deal está bien vacío por cierto luego vamos a seguir estas dos cuentas en twitter vamos a seguir las cuentas del bitcoin token en twitter aquí está el bitcoin token le damos aquí a seguir clic en seguir ya estamos siguiendo luego vamos a entrar a nuestro tweet verdad y copiamos esto que está aquí copiamos agarramos aquí pegamos y etiquetamos a algunas personas ok vamos a etiquetar a algunos amigos vamos a ver aquí en etiqueto entonces vamos a etiquetar a algunos amigos vamos a ver aquí también son cinco etiquetamos a estos panas ya va que se me fue con vamos a buscar ahora uno que comience por la letra a a ver a ángel la creche muy bien ya etiqueté a mis cinco amigos y dejé aquí el mensaje completo como ellos quieren que lo ponga ahora vamos a etiquetar añadir la imagen que piden que uno añada lo metemos en el escritorio y buscamos la imagen que descargamos la subimos y finalmente tuiteamos luego que hemos visto este tweet tenemos que darles a ello la dirección del tweet ok para tener la dirección del tweet hay que hacer clic encima de la fecha del tweet te va a salir esto y te va a decir este enlace que está aquí este enlace que está aquí de números es el enlace del tweet que vendría siendo esto ok eso es lo que vamos a pegar en el formulario nos venimos para acá para el formulario entonces colocamos las url del mensaje tuiteado colocamos el username del twitter y el username del telegram y el correo electrónico de nuestra cuenta coin deal déjame revisar en telegram mi nombre de usuario porque de verdad que ni me acuerdo a ver telegram settings neo universo es mi nombre de usuario en telegram neo universo perfecto y luego hacemos clic en submit y listo le damos aquí a submit y listo ya estamos participando en el airdrop de coin deal exchange de 50 millones de BTK bitcoin tokens de los cuales nos van a corredar nos van a quedar 2000 que bueno ahorita no es mucho dinero pero en un futuro probablemente ese dinero va a va a ser más dinero y lo mejor es que lo vamos a tener directamente aquí en nuestro exchange de coin deal y cuando suba de precio simplemente lo transformamos en like coin o en la moneda que queramos y pasamos ese dinero a nuestra cartera normal bueno señores y señores espero que hayan entendido el video como pudieron darse cuenta es muy fácil ganando con T-Code logging out otra cosa el airdrop va a comenzar el 16.06 el 16.06 vas a recibir tus monedas así que prepárense y a darle desde ahora